Son tres proyectos, que uno es sustitución en Villahermosa, Tabasco, otro es sustitución en Tepic, Nayarit y este es un hospital completamente nuevo, que el objetivo principal es desahogar particularmente la zona sur del país, donde tenemos la afluencia más importante de echovientes en la Ciudad de México y en consecuencia estamos convencidos que va a ser un hospital que nos va a ayudar. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta que es un hospital que está lejos y eso nos está haciendo ver que lo dediquemos mucho al área de especialidades para que eso permita que podamos nosotros desahogar el flujo de necesidades que tenemos. ¿Contará con albergue, por ejemplo?, ¿contará con algún albergue, algún espacio para los familiares? No, donde tenemos contemplado un albergue es en Villahermosa, Tabasco, y estamos viendo la posibilidad de tenerlo en Tepic, Nayarit, pero no, Tláhuac no tiene albergue.